Tenemos que ir de inmediato con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella tiene información de último minuto desde San Martín de Porres, luego de esto que ocurrió esta madrugada, en donde un policía se salvó de morir tras el deslizamiento parcial de una vivienda. Él estaba tratando de rescatar a una madre y a su hijo que habían caído, producto de la crecida del río Rima. Yulisa, tú te encuentras ya en la zona de San Martín de Porres. Así es, ya me encuentro del lado de San Martín de Porres y la vivienda que ustedes están observando ahora mismo es la vivienda donde se encontraban durante la madrugada los agentes policiales y los bomberos y la vivienda que prácticamente se encuentra en el aire. Nosotros hemos estado del otro lado, que era el cercano de Lima, y miren cómo está esa zona de San Martín de Porres. Totalmente cercada porque hay varias viviendas que están a punto de colapsar. Aquí de este lado donde yo me encuentro, a simple vista no se ve que está en riesgo ninguna de estas viviendas, pero la realidad es otra por la parte posterior. Hay muchas familias que han evacuado, de hecho podemos observar, miren por ejemplo, aquí hay una familia muy preocupada por esta situación, prácticamente han pasado toda la noche en este lugar. Del lado derecho también vamos a observar un cordón policial, de agentes policiales que de alguna u otra manera están impidiendo que las familias ingresen a sus casas. Ya habíamos informado muy temprano que hay algunas familias que no quieren salir de sus viviendas, no quieren evacuar, y por ello vamos a conversar con el alcalde de San Martín de Porres porque esta es una situación realmente preocupante de lo que está ocurriendo el día de hoy aquí en este distrito. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Por favor, coméntenos qué es lo que va a ocurrir con las personas que el día de hoy se encuentran vulnerables. Bien, bueno, los hemos empadronado. Primero, mi pesar con las familias de las dos personas desaparecidas, lo que vamos a hacer y que ya hemos coordinado, acabo de hablar con uno de los familiares de las personas y de otras casas, porque son 17 casas las que están en peligro inminente, es reubicarlas aquí muy cerca, ya en un momento están llegando ya las carpas, y de esa manera poder también interceder y conversar, no solamente con la Municipalidad de Lima, sino también con el Ministerio de Vivir. Sí, hemos perdido comunicación con Yulisa, pero el alcalde nos estaba contando de los esfuerzos que se están haciendo para convencer, Claudia, convencer a la gente que salga de sus casas y esto es algo que se ha debido hacer ya desde hace varios días, desde la semana pasada venimos alertando lo que estaba pasando, en Puente Piedra, por la fuerza del río y ya está pasando en San Martín de Porres y también en el cercado de Lima, que las casas que están construidas muy cerca de las riberas están corriendo peligro y terminan colapsando. Sí, y lo que se tiene que entender tras este accidente es lo arriesgado, lo peligroso que es llegar a esta zona, intentar rescatar a quienes resulten desaparecidas, ya vemos cómo ha terminado este agente policial inconsciente, que a esta hora de la mañana ya está siendo atendido. De alguna manera tendrá que hacerlo el alcalde, porque no estamos hablando de cinco familias, estamos hablando de varias familias que están en este lugar, aferradas a lo que han ido consiguiendo con el paso de los años. Uno puede entender que finalmente uno se aferra a eso, a que eso son años de trabajo, pero hay que aferrarse a la vida en este momento, porque muchos pueden perder la vida, incluso quedándose en este lugar. Regresaremos con Yulisa, 8 ya con 12 de la mañana.